Para empezar el día, Michoacán. Hoy es 7 de noviembre en Meganoticias, le presentamos la información para empezar el día. La secretaria de Educación, Gabriela Molina, no dejará su cargo aún y cuando pudiera aspirar algún cargo de elección popular, aseguró el gobernador. Asimismo, se le preguntó sobre el número de funcionarios del gabinete que podrían estar dejando el cargo para ser candidatos en las elecciones del 2024, respondiendo que hasta el momento no tiene un número exacto. 12 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán llegaron al Hospital General Regional Nº 1 de Acapulco, Guerrero, con la finalidad de sumarse a las acciones de limpieza, mantenimiento y conservación que realiza la comunidad de trabajadores del nosocomio del IMSS-Guerrero, tras las afectaciones por el paso del huracán Otis. A la fecha, los 12 trabajadores michoacanos, todos ellos experimentados en las categorías de limpieza, higiene, mantenimiento y conservación, se han dedicado al retiro de escombros, limpieza, sanitización de espacios, reposición y mantenimiento de mobiliario y equipos, entre otras acciones. El IMSS en Michoacán también envió dos unidades vehiculares con 12 toneladas de alimentos, no perecederos y productos de limpieza e higiene. Por su parte, el gobierno de Michoacán puso en operación este lunes en Acapulco, Guerrero, dos unidades médicas móviles de la Secretaría de Salud para brindar atención a la población afectada por el huracán Otis. Los vehículos estarán instalados en el albergue de la Secretaría de Marina en Acapulco, donde se brindará atención gratuita a las 24 horas del día. En caso de ser necesario, las unidades se mantendrán en el estado de Guerrero, solo se hará un relevo de brigadas médicas. Elementos de la Guardia Civil sufrieron una agresión cuando realizaban un recorrido de vigilancia por el municipio de Cotija, resultando una persona fallecida y otra lesionada. El hecho fue en las inmediaciones de la localidad de Los Zapotes, donde los agresores dispararon contra los elementos y posteriormente se dieron a la fuga. Debido a la antigüedad de su construcción y a la falta de mantenimiento, gran parte de la infraestructura hidráulica del primer cuadro de Jacona es obsoleta, lo cual provoca que constantemente se registren fugas o descomposturas, informaron autoridades del sistema de agua potable y alcantarillado. Precisaron que la sustitución de las tuberías tendría que darse de manera gradual, debido a que no se cuenta con el recurso necesario, así como para evitar afectaciones prolongadas a la población. Para empezar el día, Michoacán.